Por tanto, sobre esta seda, la libertad de mi tierra, poniendo mi alma en sus pliegues, habrás de nacer bandera. Mañana, por vez primera, a la reacción de la patria, desplegarás los colores que yo devolveré bandera. Y flamearás de norte a sur, entre mar y cordillera, y ante luchar, morirás por defenderte a tu bandera. Serás mi ser, amante fiel, como una novia en primavera, recuerda bien que te bordé, orgullosa y altanera. Ay, rosa, jamás vencida, en lo alto, como una estrella, ya verás, crecerá este pueblo, que te culminará bandera. Y aquellos, que por ti claridad, volverán a navear serena, como un andovia amante, nos cubrirás con tu seda. Y flamearás de norte a sur, entre mar y cordillera, y ante luchar, morirán por defenderte a tu bandera. Serás mi ser, amante fiel, como una novia en primavera, Recuerda bien que te bordé, orgullosa y altanera. Recuerda bien que te bordé, yo soy una carrera. ¡Gracias! ¡Gracias!